Ahí está Roque y Tibera, que cabezas mentiras, no defenderás mi tierra, que no nos cuentan mentiras, a mi, 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 a mi. Los de este grande barrio bajarán siempre a la liga, no reclamar lo que se curta, lo que se firmó en su día. Adil, 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 Adil. Nos quieren enterrar, no nos deja salir. Nuestros barrios se defienden de los que quieren el muro, los vecinos son valientes y protegen su futuro. No queremos ser seguros que dividen nuestros barrios, no queremos dar rodeos, queremos pasar al mar. Adiós. No tiene que cerrar lo que pasa allí, no hay nada, 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 no hay nada. Los vecinos de este barrio bajarán siempre a las vías reclamando que se cumplan lo que se firmó en su día. Nadie, que al serra y adí, no quieren encerrar, no los dejan salir. Nuestros barrios se defienden de los que quieren el mundo. Los vecinos son valientes y protegen su futuro. Nadie, que al serra y adí, no quieren encerrar, no los dejan salir. No queremos ese muro que divide nuestros barrios, no queremos dar rodeos, queremos pasar al tanto. Nadie, que al serra y adí, nos quieren encerrar, no los dejan salir. Nadie, que al serra y adí, nos quieren encerrar, no los dejan salir. Nadie, que al serra y adí, nos quieren encerrar. Nadie, que al serra y adí, nos quieren encerrar, no los dejan salir. Nadie, que al serra y adí, nos quieren encerrar.